hola gente bienvenidos a un nuevo video de motores poder planet vamos a hablar el día de hoy de la última información tras todo lo sucedido en las prácticas libres vamos a analizar qué fue lo que dijeron los principales protagonistas del día y lo que esperan para este día sábado antes de invitar que te suscribas al canal dejamos un like y activa esa campanita si no te perdes de nada que estamos a full con todo lo que sucede en el gran premio de italia ya arranco con el equipo red bull que estuvo un poquito escondido el día del equipo de milton 15 ya que tuvieron problemas por ahí a la hora de realizar la vuelta rápida verstappen tuvo un error en su primer intento después fue afectado por la bandera roja de magnus en mientras que checo pérez tuvo mucho problema en la práctica libre 2 con un cambio de caja por precaución pero han coincidido los dos en las declaraciones que han dicho tras las prácticas libres del día viernes que por ahí no fueron actuaciones muy buenas en la velocidad una vuelta pero ambos creen que las tandas largas son más alentadoras para este fin de semana en italia han sido sesiones muy diferentes para ambos pilotos ya que el neerlandés se ha mostrado satisfecho tras las dos primeras sesiones de libre en la que lideró la práctica libre 1 pero en la otra terminó décimo tercero debido a que bueno la realidad es que no pudo completar su tiempo como dijimos y esto bueno disimula un poquito el verdadero potencial de red bull pero es algo positivo el hecho de que tengan una mejor vista de las tandas largas que la velocidad una vuelta que es al contrario por ahí lo que le pasó en el gran premio de los países bajos sabemos que red bull últimamente por ahí tiene una buena velocidad una vuelta y en el ritmo de carrera le afecta un poquito la degradación bueno max dijo que probaron bastante cosas que por ahí los libres dos no fueron tan buenos pero que el ritmo de tanta larga fue un poco más competitivo parece que los neumáticos están siendo bastante agresivos que se están desgastando con el nuevo asfaltado obviamente todos tienen dudas con eso y obviamente será interesante ver cómo va a evolucionar esto en la carrera pero hay cosas que hay que pulir en el rv20 y ojalá puedan estar en la lucha si hacen esos ajustes es lo que dice verstappen mientras que por el otro lado sergio pérez también confirmó esto no la jornada mexicano como dijimos se vio comprometida por problemas de fiabilidad van a terminar de afinar todo del día obviamente sábado por la mañana la práctica libre 3 donde íbamos a tener un panorama real de qué va a pasar en clasificación sobre todo cuando traten de hacer los últimos ajustes pero bueno checo va a tratar de terminar de ajustar estas cosas y de estar lo más cerca posible de su compañero de equipo que realmente lo necesita red bull necesita en los dos autos lo más arriba posible sobre todo afinar hasta el mínimo detalle está todo muy muy parejo pero apuesta a la tanda larga tanto max como checo creen que están cómodos por ese lado en cuanto al equipo maglaren norris que prácticamente empató el tiempo con lube hamilton quedó a tres mil décimas cree que no estuvo tan fino como si lo hizo su compañero de equipo oscar piastri dijo que tuvo algunos problemas sobre todo en la práctica libre 1 se sintió por ahí más cómodo pero en la práctica libre 2 algunos problemas de agarre que sobre el final por ahí mejoraron aunque no progresó tanto como él realmente necesitaba el coche era rápido oscar era más rápido que él es lo que dijo justamente norris pero cometió un error y eso le hizo perder unas tres cuatro décimas es lo que hablando norris comparando obviamente las telemetrías o sea que tranquilamente piastri quedó a 120 milésimas podría haber hecho el primer tiempo entonces por ese lado hay margen de mejora sobre todo para norris y para piastri es algo muy positivo pensando en el día domingo y asusta porque como vimos este fue el circuito en el que más sufrió la temporada anterior el equipo maglaren y acá están para pelear por la punta por lo que se ve pero también norris espera que esté todo mucho más parejo en sunboard y que las diferencias en la pelea por la pole sean mínimas entre los cuatro primeros equipos sumando a ferrari a red bull y a mercedes ahí a esta batalla que parece que va a ser de a cuatro y va a ser muy muy interesante entonces por el otro lado piastri necesita no cometer el error que cometió el día viernes en la práctica libre 2 en su velocidad una vuelta que prácticamente en el último sector terminó perdiendo esas tres cuatro décimas como dijo lando pero admitió que había algunas cosas por arreglar dijo piastri aunque estaba bastante bastante positivo porque el ritmo y el potencial están ahí así que se va feliz del circuito de monza tras el primer día de prácticas y muy confiado para lo que venga este día sábado en clasificación por el otro lado el equipo mercedes hamilton inició muy bien con el mejor tiempo en la práctica libre 2 pero está ansioso por evitar errores de configuración que han tenido en el pasado lo que dice el piloto británico después de marcar el mejor tiempo el día viernes se mostró satisfecho con el rendimiento del doble 15 en el circuito de monza que lo que más dolor de cabeza le dio fue el tema de el asiento que se calentaba incluso russell también creían que podía hacer alguna fuga alrededor pero lo más probable es que esto esté solucionado para el día para el día sábado en cuanto al trabajo va a ser muy importante el trabajo que hagan durante la noche dijo hamilton en el simulador en la fábrica así que realmente debemos actuar con cuidado con la configuración para no sacar el coche de la ventana óptima como nos ha pasado en el pasado lo que dice louis hamilton que por ahí es justamente a principio de temporada sobre todos mercedes al sí algunos retoques y perdían esa ventana del día viernes al día sábado por ahí iniciaban bien pero se complicaban el día sábado entonces es importante eso mercedes experimentó con diferentes especificaciones del suelo el día de hoy comparando la última versión que presentaron SPAC con el diseño anterior hamilton utilizó el último suelo para marcar el tiempo más rápido mientras que su compañero equipo russell estuvo con el suelo antiguo que fue tres décimas más lento en la velocidad de vuelta pero tampoco russell pudo hacer un trabajo completo por todo lo que analizamos que tuvo el incidente de antonelli que terminó afectando el tiempo de trabajo en la práctica libre 2 así que por ese lado queda un poquito de dudas la comparativa aunque con todas estas herramientas van a tratar de optimizarlo y llegar lo mejor preparado al día justamente sábado sorprendidos un poquito también porque el auto se sintió muy bien aunque las condiciones fueron realmente desafiantes y de temperaturas elevadas que por ahí afectan al mercedes entonces por ese lado también es algo bastante bastante positivo es lo que dice louis hamilton y están confiados va a dar la sensación de que va a estar todo muy muy parejo este día sábado en clasificación por último el equipo ferrari de los cuatro equipos de arriba también a ver creo que por ahí de los tres equipos de arriba el que más dudas deja es ferrari porque si bien han iniciado bien tercero y quinto a poca diferencia todavía hay trabajo por hacer y sabemos que en velocidad a una vuelta por ahí es donde más le cuesta a la escubería de maranelo y hay dudas sobre el asfalto nuevo no como afectar a la degradación es lo que tienen tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc que todavía quedan cosas por afinar sin dudas el asfalto nuevo ha sido un dolor de cabeza ha sido Sainz limitaciones y retos hemos tenido que adaptarnos a un nuevo escenario en cuanto a configuración del coche en compresión de los neumáticos cosa que ya tenían información de temporada anteriores pero como se refaltó eso pasa un segundo plano y tienen que empezar nuevamente por el otro lado Leclerc confirmó y cree que las actualizaciones van por el buen camino que hay que afinar la puesta a punto pero este piso nuevo alemón trasero nuevo varias partes que presentó ferrari sin dudas es para terminar solucionar los problemas del SF24 y por lo que reporta el piloto bonegasco han iniciado con el pie derecho en este día viernes en la carrera casa que es obviamente la que ferrari quiere ganar yo no creo que estén tan lejos en la versión a vuelta como digo por ahí pequeñas diferencias pueden marcar de los cuatro equipos de arriba el que más dudas genera por lo que ha sido esta temporada de ferrari que ha estado por un pasito atrás de estos equipos sobre todo en las últimas carreras pero en este circuito se preparan muy bien y ya los veremos cómo van a estar trabajando sus pilotos el día sábado que obviamente como dijimos se los ve más cómodo y leclerc confirmó que están más cerca que en samba por último hablando de colapinto de franco el piloto argentino explicó dónde debe mejorar tras el día viernes en el gran premio de italia recordemos que franco completo una muy buena un muy buen estreno en la fórmula 1 con una jornada trabajando mucho comprendido el auto comprendiendo esto todo lo que es no un equipo de fórmula 1 y preparar un fin de semana no terminó décimo séptimo la práctica libre 2 pero terminó a tan sólo 192 milésimas del mejor tiempo de álex algo que terminó décimo tercero por delante verstappen que terminó décimo cuarto en cuanto a esta situación la realidad es que alentador el panorama para franco porque porque en su mejor vuelta del día fue 67 milésimas y 37 milésimas más rápido en el primer y segundo sector comparado con albón pero perdió tres décimas en el último sector entonces habló de dónde tiene que mejorar franco de cara a este día sábado pensando sobre todo en esa velocidad una vuelta y en la clasificación en algo que como yo parece que puede estar muy muy parejo en la zona media así que vamos a repasar qué fue lo que dijo el piloto argentino en la primera práctica intenté sumar vueltas y comenzar a entender un poco mejor los neumáticos pero todavía me falta en tandas largas estoy buscando entender cómo mantener vivo el neumático por más tiempo de todos modos es un buen primer día y por supuesto que tenemos que trabajar en el coche hacerlo más adecuado a la manera del manejo pero vamos bien creo que en el segundo entrenamiento me sentí mucho más cómodo con el auto en general estuve tratando de encontrar los límites un poco fui acertando más fui más consistente me falta un poco de confianza en esas curvas rápidas tratar de encontrar el límite del neumático porque es muy sensible con la temperatura ya estás en el último sector y el neumático sufre un poco y tengo que entender cómo funciona en general es un buen día por supuesto es mi primer viernes como piloto de fórmula 1 así que me siento muy orgulloso y extremadamente feliz bien están las palabras de franco hablando bueno de todo lo que lleva no el tema de ir adaptándose sobre todo lo que analizamos en el resumen que por ahí al ser tan exigente no por ahí llegas con el neumático sobrecalentado al último sector y eso te cuesta sobre todo en la curva más desafiante del circuito que es la parabólica donde tuvo un momento importante en práctica libre 1 que lo logró salvar pero eso habla también de que por ahí franco pudo haber presionado bastante en el primer y segundo sector entonces ya llegó sobrecalentado el neumático al último sector y es donde perder esas tres décimas con algo obviamente todo eso te lo da la experiencia de que no es sólo conservar el neumático en tanda larga y en el ritmo de carrera sino que a veces también durante la velocidad una vuelta hay que ir gestionando el neumático porque puede llegar muy sobre exigido al último sector y eso lo que tiene que afinar franco que como digo igual fue un gran inicio y un muy buen debut en la fórmula 1 y ya veremos qué es lo que tiene para este día sábado que va a ser la primera vez que vaya si si completamente al límite con muy poco combustible con el mapa de motor más agresivo y aprovechar cada milésimas esperemos que le vaya muy bien y por el otro lado alexander albón también está contento creen que tiene un poquito más tiene una muy buena velocidad ese williams así que no me sorprendería verlo a bueno a albón o a franco ahí luchando no para meterse en cualidos y por qué no pensar que puede estar en 43 sobre todo albón viendo lo que pasó el fin de semana anterior en zambor en un circuito que por ahí no era tan cómodo para williams como éste por ahí nos da alguna sorpresita el equipo de grove cierro por acá con este vídeo dejamos un comentario qué opinas y qué esperas para este día sábado suscríbete al canal deja me gusta nos vemos en el próximo vídeo de motor por planet adiós